El Día Domingo El Día Domingo El Día Domingo El Tránsito Numerológico de lo que fue, porque ya fue el 2019, termina hoy día en la noche, siempre con una concentración de hechos que simboliza un poco cuál era el proceso que inicialmente se había de alguna manera pronunciado desde noviembre del 2018 hasta ahora, con ciertos descontentos sociales no menor, y que precisamente lo hemos visto como en estos últimos días se ha presentado parte de eso en Estados Unidos, sino que era la parte que faltaba, que en algún momento tenía que darse, o sea, así como en algún momento ocurrió descontento social en China, ocurrieron descontentos sociales en Europa, acá en Chile, en fin, pero hoy día precisamente faltaba, digamos, que esto se trasladara hacia un lugar donde tomara importancia, digamos, y generara revuelo el proceso. Bueno, y termina este número que es el 2019, que sumado al 2 da 21, por lo tanto, esto es como romper esta burbuja, con un poco de retraso también, porque no hay que olvidar que en términos de antecedentes estamos más o menos atrasados como en dos semanas a tres semanas, estamos recién viviendo en algunas situaciones lo que hace más o menos dos semanas atrás era un proceso no menor, que silenciosamente avanzaba, por lo tanto, todavía queda un periodo, digamos, de situaciones que hay que ir de a poco ensamblando, y de a poco que hay que ir un poco como entendiendo de esa manera, también se advirtió de que entre más fuerte fuera el rigor de este retiro en mayo, que era el número 9, donde había que retirarse, congelarse, atraerse, había que tomar distancia, había que ver todo desde más lejos, para no involucrarse, para no complicarse. Las veces en que eso se transgredió, las veces en que eso no fue como debería ser, obviamente que también deja su secuela, y lo hemos visto como algo así ha pasado en algunos lugares donde incluso hubo rebrotes, producto de lo mismo, no solamente eso estaba dado para Chile, sino que para el orden en general. Saliendo de esto, ahora entramos en el número 10, y el número 10, que está potenciado el 1 por el 0, que habla del comienzo de una nueva etapa, a razón de que el número 0 es todo y nada a la vez, por lo tanto está sujeto precisamente a que esta nueva etapa, está sensible, a razón de que en cualquier minuto, algo pueda dar un giro, o revertirse, o favorecerse, dependiendo de cómo se dé la primera semana, digamos, en cuanto a los hechos que se están dando, donde también ingresa el número 20-20, con su fuerza genuina, con su fuerza pura y natural, a ejercer este poder de provocar ciertos desórdenes, ciertas alteraciones, pero también eso ayuda, digamos, a que de alguna manera, a pesar de lo caótico que se ve todo, en esencia, es la proximidad de que esto vaya de a poco ya, se viendo de a poco vaya, generando un proceso mucho más favorable, digamos, si hoy día estamos viviendo, yo diría que es como el acto de la repercusión del proceso, es igual que un tsunami, donde hay un terremoto en una parte, y eso avanza, y acá genera esta oleada no menor, ya, por lo tanto, estamos viviendo ese proceso, yo insisto en que aquí el proceso hay que multiplicarlo, siempre va a ser tres veces más de lo que estamos ya sabiendo, lo venía diciendo hace mucho tiempo, así es, que era tres veces más, en ese entonces, si uno empieza a sumar, en ese entonces, lo que vivía, estamos sabiendo, viene desde aquel momento, por lo tanto, hay que esperar de que esto, yo creo que me aventuro por la percepción de lo que los números indican, de que estaríamos llegando y borreando, si es que no los 300.000, a no ser que lleguemos a los 500.000, y ahí como que para la cosa, ya, como que hay un número no menor de situaciones que hay que tener ahí, digamos, como en alerta, porque el proceso en sí no es que ya esté desbandado, ya está, yo siento, de alguna manera resguardado cierta parte, pero que esa cierta parte está proliferada o está aumentada por la naturaleza del proceso, que lo vamos a ir sabiendo como de a poco, hacia un escenario que implica el tratar de generar un mayor resguardo, una mayor responsabilidad, una mayor restricción frente a ciertas situaciones, porque esto puede, digamos, como sobrepasarse que, de lo que se ve que debe ser, o sea, sí o sí esto tiene una transición natural que deberíamos resolver más o menos, o llegar a un punto, digamos, como de que no avance más allá, yo diría por ahí por la mitad de junio, no creo que más allá del 25, a razón de cómo de aquí se dicten, o se generen, o se provoquen situaciones de mayor responsabilidad, de mayor determinación, de mayor juicio, de mayor criterio, de cómo enfrentar este proceso que está pidiendo que seamos mucho más rigurosos y más determinantes por los costos que esto tiene. Claro, en otra oportunidad hemos, Alejandro. Es decir, lo que pasa es que, vuelvo a insistir, que cuando yo hablaba la otra vez de que la muerte iba a pasar para poder generar ciertas situaciones de ser selectivamente, tomar ciertas decisiones, que no en oro, estas situaciones que también conlleva el crecimiento de otras acciones que van a ser muy favorables, aunque no se vea aún así, estamos viendo que gracias al proceso, estamos viviendo como se ha dado actos de solidaridad, actos de entrega, de disposición, actos de poder entender de que también dentro de esto, y a pesar del dolor, la pena, la angustia que nos dé, igual surge la naturaleza propia de querer generar estos actos generosos y solidarios que de alguna manera han estado desencadenados en un tiempo. Es verdad que estos días hay menos resolución, Alejandro Ayun, algo quiere intervenir tu audio mínimamente, no vamos a caer en aquel problema del audio ni la imagen, siempre esto es todo normal. Jaime Coloma se suma al panel, ¿cómo estás Jaime? Bienvenido, gracias. No me atrevo a hablar, Juan, tuve que reiniciar Zoom, tuve que hacer todo lo que yo, no me dejaba en claro. Pero bueno, todo sea por conectarte con Alejandro Ayun, que además partimos junio, entonces precisamente estábamos de eso hablando, Jaime. Bueno, yo creo que es bastante positivo ya haber pasado mayo, yo tengo muy presente las palabras de Alejandro antes de que mayo empezara, y ha sido durísimo en realidad mayo, muy, muy duro. Sí, claro, cerca de 100.000 contagios ahora cuando tú en Chile, bueno, en general, las cifras de esta pandemia son, la verdad que dan pocas ganas de ver televisión. Consejo por estos días, no se sobreinforme por televisión ni por los medios, porque no sé cuánto le estarán aportando a tratar de estar fortalecido, a estar inmune un poco a este virus. Bueno, hay un concepto en comunicación que se llama la intoxicación, que es el vínculo entre informarse y intoxicarse. Yo creo que hoy día es primordial que se informe, evidentemente, pero ya tengo la sensación de que finalmente cómo se trata el COVID-19 en muchos medios. En muchos medios, ahí quedó Jaime. Se te cortó que en muchos medios, pero Alejandro, aprovechando que estamos ya conectados, me imagino que en parte también, tú hoy día aislado, estás desde el día uno, haciendo este confinamiento, lo hemos hablado en otras oportunidades, hay hartos consejos que ya Alejandro ha entregado y que están arriba en YouTube, que lo pueden revisar, cómo enfrentar el periodo, signo a signo, la neurología, y bueno, y ahora partiendo junio, con Alejandro, que me imagino que en parte podría estar de acuerdo con nosotros, ¿cierto? Bueno, en realidad el proceso en sí que se nos viene en esto, a mí me preocupa mucho la transición de cómo este número 20-20 genuinamente puede poder apoderar en su naturaleza, en donde vuelvo a insistir que el número 20 en sí representa la transformación, representa el proceso de finalizar, de concluir, de terminar y de cerrar capítulos, pero que eso es como un proceso similar a como una agonía hasta el punto en que ya definitivamente esto deja de ser. Entonces, estar en ese estado hoy día, de lo que ya fue, porque yo vuelvo a insistir, hay mucho de lo que hoy día no es más que una repercusión de lo que ya ocurrió. O sea, vuelvo a insistir, el panorama en sí, si se sigue llevando como corresponde a razón de la responsabilidad y de las restricciones que hay que poner y de las limitaciones que hay que generar, va a ser bastante interesante cómo esto podría llegar a regularse de manera muy favorable, pero también teniendo noción de la responsabilidad que tenemos que al momento en que esto de a poco y lentamente vaya cediendo, ya, también tener el control de no salir despavoridamente a situaciones que después puedan repercutir en un rebrote. O sea, es incudable de que nosotros vamos a estar susceptibles a un rebrote. O sea, hay todo un proceso de aquí hasta septiembre, más menos, por ahí por el 24 de septiembre, en donde la gran prueba que vamos a tener es cómo precisamente actuar en virtud de un criterio y de un pensamiento que nos invoque y nos convoque a poder estar bastante resguardado con el aprendizaje de que volver a estar confinado no sería la idea. Lo veo complejo, pero ante ciertas situaciones podría repetirse un acto, pero nada más allá de lo que no se tenga la responsabilidad de que hoy día es urgente al menos mantener dos semanas más, ojalá una situación lo más hermetizada posible, porque eso va a frenar el proceso en sí. Ahora, eso no resta las tomas de decisiones que en este tiempo también cada uno está enfrentando, ¿no? Exacto, pero no estén esperando que las decisiones las tome el gobierno, tómela cada uno. Aquí cada uno tiene que asumir y enfrentar. Mira, de alguna manera, aunque sea bastante complejo el proceso, porque no es menos conflictivo y es parte, vuelvo a insistir, de lo que el número 22 nos trae. El número 22, por su naturaleza, es como un torbellino, es como un caos, es como algo que pasa como que pasara un huracán y después de eso hay que, bueno, simplemente evaluar qué de todo quedó y nada se recompone de manera inmediata, sino que paulatinamente el proceso se va recomponiendo conforme el tiempo vaya avanzando. Entonces, esto estamos, hoy día yo diría que estamos como en el momento en que el huracán nos está dando una vuelta más o menos, que nos va a soltar ya luego, pero ese es soltarnos, que nos va a tirar para allá, nos va a dejar un poquito molido, un poquito averiado, nos va a permitir recomponernos con cierta tranquilidad. Por eso el junio es el mes de la fragilidad, de la vulnerabilidad, de que todo va a estar, que en cualquier minuto esto pueda revertirse ya hacia algo muy, muy positivo, de lo que lentamente se vaya abriendo, digamos, la oportunidad de que eso se vaya dando y que por otro lado puede ser que haya como un pequeño, digamos, descenso, o sea, un pequeño declive o debilitamiento que hay que saber enfrentar para que la situación desde ahí se refuerce. Esto es como ir cayendo en picada y el rebote nos ayuda a salir de una vez por toda esta situación. Por lo tanto, la recomendación está en extremar las medidas en estas dos semanas, son cruciales estas dos semanas que vienen, porque es lo que va a ayudar a lo que hace tres semanas atrás iniciamos como proceso de confinamiento más riguroso. Por lo tanto, eso que se hizo ahí recién va a empezar a generar su poder mucho más efectivo, más o menos a partir de este jueves en adelante y de ahí hay dos semanas en que esto puede de a poquito irse viendo, de a poquito puede ir cambiando el panorama, en la medida en que, como viene este tema de lo que hace tres semanas atrás empezó, que no tiene efecto inmediato y no lo va a tener hasta que el jueves de adelante empecemos a ver cómo la situación va a ir lenta, lenta y gradualmente cambiando y por eso es importante mantener esta situación lo más resguardada posible o lo más resuelta posible, que era lo que yo había planteado, me acuerdo del 26 de marzo, donde en mi Facebook personal puse de que lo ideal eran 28 días, en términos medios 21, y ya en un término mínimo eran 14 días, pero yo veía como día óptimo 28 días que se cumpliera un proceso absoluto de confinamiento estricto para que esta situación se lograra definitivamente como parar. Entonces creo que a mí me genera en lo personal, a pesar de que hoy día estamos viendo todo este proceso, que vuelvo a insistir que era lo que corresponde a dos o tres semanas atrás, y que todo ese proceso de aquí para allá necesita resguardarse muy bien, hay antecedentes que de aquí al jueves todavía nos falta por conocer, vuelvo a insistir, para mí hay situaciones que están en algunos ámbitos, son tres veces más de lo que estamos viendo, que es parte normal de la energía de este proceso, de lo cual hoy día somos parte, y por lo tanto a partir del jueves en adelante empezaríamos recién a vivir el resultado inicial de qué fue y cómo se dio, y evaluar cómo fue el proceso inicial de este confinamiento que hemos tenido durante todo este tiempo. ¿Qué es lo que pasa, Alejandro? Porque de alguna manera el confinamiento hoy día se ha desarrollado fundamentalmente en la acción metropolitana, pero en Valparaíso ha pedido cuarentena total, no lo han decretado, y sin embargo la situación es bastante compleja, no solamente en Valparaíso, sino que en varias regiones también. Y también hemos podido ver que no... que tampoco hay una distancia que la gente necesita romperla muchas veces por temas de trabajo, hay gente muy angustiada en este minuto, ¿qué va a pasar en concreto? Porque, por ejemplo, todavía me tocó, cosa que agradezco mucho, entrevistar a una persona que estaba viviendo en China, me contaba que en China estaban viviendo la segunda ola, pero que evidentemente el nivel de contagio si bien es alto es mucho menos agresiva que la primera. Lo que no significa, ojo, es que eso se replica en otros países. Por ende, el gobierno está estableciendo la posibilidad de que la gente ya empiece a trabajar de manera comida, más normal, pero evidentemente se está apelando un cambio de paradigma brutal, 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 brutal en todas partes. ¿Eso se va a consolidar o es producto de lo que está pasando en este minuto y finalmente se va a volver a la normalidad que teníamos antes y que, por otro lado, creo yo que es muy compleja, ¿no? Sí, creo que hay una hay un proceso inevitable de transformación, que es la mutación hacia algo que se viva, se haga, se piense, se diseñe, se proyecte de manera muy distinta y que de a poco hay cosas que están dando señales hacia eso, como ha sido esto de trabajar hoy día en línea, o, por ejemplo, esos aspectos así, situación en puente, están dando un periodo que todavía falta de aquí hasta septiembre, el panorama desde septiembre para adelante, al menos para Chile hasta marzo, va a estar muy resuelto, un curso de mayor integración, va a ser mucho más favorable un replanteamiento de situaciones que se van a ir dando por la naturaleza propia del proceso y que nos vamos a ir reacomodando también a toda esa forma de tener que vivir procesos de manera distinta, porque siento que por ahora la existencia y la posibilidad o la alternativa de ser dramático como lo fue este proceso inicial, creo que es muy probable que en septiembre, a razón de lo que ahora en junio, van a ver situaciones van a producir de lo que de aquí a allá se define como algo para poder apalear la situación o poder de alguna manera mitigar el proceso, por lo tanto, siento que de alguna manera, de alguna forma, nosotros, a pesar de estar como estamos, a pesar de todo de lo que está pasando, hay situaciones que no así como le pasó en el caso donde prácticamente vivir y vivenciar situaciones muy complejas, nosotros al menos estamos en la que nos acerca más a que las situaciones estén más resueltas a raíz de lo que pase en este, este mes de junio es muy importante porque por lo general cuando el número 10 se posesiona energéticamente como potencialmente debe ser en un ámbito genera lo que se llama un proceso muy afortunado. Por ejemplo, puede ser muy afortunado que yo me cambie de casa, pero acomodarme los primeros días del cambio no es menor, es súper incómodo, es súper nostálgico, es súper, digamos, difícil acomodarse en un nuevo proceso no es para nada, algo que se puede hacer de un momento a otro porno y favorable que sea la casa en la cual estoy viviendo. Entonces, un poco para que se hagan a la idea, ¿ya? O sea, hay un periodo hoy día en esta transición de que nos va a generar ciertas situaciones que van a ser bastante exigentes, que hay que hay que 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 recién vamos a saber el jueves cómo estuvo y qué tan activo fue esto que se que veníamos de que iba a llegar más el confinamiento real de tener que resguardarse y retirarse ojalá lo más que se pudiera porque el que más mejor iba a ser el resultado que todavía no lo sabemos a pesar de que ya hay estas cosas que se cruzó en el camino y que hace que los procesos estén un poco retardados viviendo. Yo lo explicaba adelante que el terremoto fue en un lugar y recién ahora se está avisando de que viene el tsunami y que obviamente que cuando el tsunami viene dependiendo de la fuerza que traiga va a barrer el proceso de recomposición. Bueno, lo importante de nosotros es que el martes 2 de junio vamos a estar en conexión los domingos excepcionalmente además con Jaime hoy día mucha energía para ustedes y gracias a pesar de que claro estos días de conexión o de sobreconexión me imagino que a muchos pasan rabia por internet pero la idea no es pasar rabia es tratar de estar con la mente calibrada en tono positivo se repite harto el tema de la educación ¿cuáles son las recomendaciones? Hay hartos docentes profesores profesoras que les aprovechamos de enviar un gran abrazo personal de salud que está haciendo una labor también de reinventarse rápidamente tú hace un rato hablabas de romper burbuja a ellos le ha tocado romper una burbuja en medio de una época veníamos de lo físico lo tangible la escuela y hoy la escuela han tenido que digitalizarse vivir procesos que desconocían y quiero yo pensar también que lo está haciendo muy bien el mundo rural que es de donde yo vengo y cómo lo está haciendo el mundo rural para educarse más allá que la naturaleza siempre entrega buenas herramientas pero cuál sería el consejo para este factor para un factor tan importante en el desarrollo del ser humano como lo es la educación bueno por la energía propia del proceso como vuelvo a insistir septiembre va a estar gobernado por el número cuatro en donde es más posible que lo tangible lo posible de poder concretar materializar construir llevar a cabo donde es posible digamos sostener situaciones más reales más tangibles más efectivas ahí ya recién todo este proceso empezando a dar digamos un periodo que yo creo que va a durar entre septiembre y hasta fines de enero en términos de integración en términos de abrir nuevamente todo un nuevo espectro respecto a este tema de la educación de lo que de aquí para allá todo va a seguir la secuencia de lo que está dentro de lo posible para poder ir de a poco digamos amoldándose a lo que va a ser este periodo que yo espero con muchas ganas que es septiembre porque tengo la certeza de que el periodo en sí va a estar mejor sostenido de lo que ahora vamos camino a que este taco en el que nos encontramos porque ya estamos metidos en un taco que no ha sido fácil sortear pero también el taco en algún momento se verá y que la proximidad y que ceda y que empecemos de a poquito avanzar hacia una situación más despejada hacia una situación más transparentada una situación mucho más resuelta y con mayor lucidez en la determinación se va a ir generando de esa manera por lo tanto paciencia no más porque vuelvo a insistir el proceso en sí por la naturaleza del proceso está dado a todo lo que de aquí a este jueves digamos se vaya definiendo como todo un periodo de evaluación que se debería hacer de manera muy precisa y de ahí creo que más o menos hasta el 24 de junio ya la situación daría luces en algún minuto de ir decantando una situación que se vaya de a poco acelerando hacia allá estar en una condición más óptima dentro de poco vuelvo a insistir si realmente en dos semanas más o sea estas dos semanas a partir de contando esta se toman decisiones determinantes rigurosas que realmente se respeten como corresponde este proceso debería terminar precisamente de la manera favorable de lo que lentamente tiene que irse generando un panorama mucho más resuelto creo que es como estar llegando a la meta de algo pero nos quedan 100 metros y cuando uno ya recorrió 20 kilómetros claro los 100 metros son los más difíciles porque obviamente es cuando te queda menos energía te queda menos vitalidad te queda menos de todo en el cuerpo como para poder seguir en este trote que ha sido un poco lento y por lo tanto yo vuelvo a insistir estos últimos 100 metros hay que saberlos vivir hay que saberlos enfrentar hay que saberlos digamos de alguna manera resolver para que la situación ya definitivamente nos permita en algún momento de a poco ir respirando de manera más favorable o sea para todos para todos nosotros en sí mayo representó esta asfixia esta situación de compresión de limitación de restricción que inevitablemente tiene su repercusión sí y que esa repercusión de cómo se enfrentó el proceso desde el primer día de mayo en adelante va a empezar a darse recién luces de eso como el resultado óptimo como haberse tomado un remedio a principio de mayo todos los días y recién vamos a ver el resultado de cómo el remedio nos empezó a beneficiar a partir del jueves entonces sí es un periodo bastante exigente bastante determinante porque desde el jueves en adelante hasta el 24 más o menos de este de este mes porque siempre pronuncio el 24 porque el 24 es el punto exacto en donde el tiempo cierra una etapa y empieza un proceso nuevo entonces por eso es importante ese número en esta transición que estamos viviendo y en este periodo crucial y puntual en el que ahora nos encontramos entonces vuelvo a insistir está la posibilidad de que salgamos de esto sí esto va a avanzar sí pero ojo el avance que está teniendo esto no es de lo que hoy día esto es sino es de lo que hace dos o tres semanas atrás esto era por lo tanto estamos viviendo el rebote de lo que eso en algún momento se generó y por lo tanto de a poco de aquí para allá vamos a ir viendo cómo la situación se va a ir regulando y se va a ir poco a poco digamos manejando en la medida en que se actúe con mayor rigor y mayor determinación recuerden que si quieren entrar en contacto con Alejandro Ayun famoso numerólogo de América del planeta porque te llega a esta hora muchos cariños diferentes lugares Alejandro una vez más miles de personas conectados va a aparecer tu información en pantalla para que entren en contacto quienes tengan más dudas no quieran resolver más acertijos de lo que están viviendo o de lo que está pasando Jaime Coloma fue un gusto verte el día de hoy no sé si quieres agregar una última idea para poder compartirla sabemos que los domingos son más express y los martes vamos a ampliarnos y vamos a también dar la posibilidad de meter quizás figuras ahí para ver los números y por supuesto los martes nos damos prácticamente una hora y por supuesto respetamos mucho los tiempos de Alejandro no lo queremos aburrir Jaime obviamente que no lo queremos aburrir como eso como eso ocurre nada yo soy como una especie de invitado a este plato positivo y a esta altura tú eres de la casa eres dueño de la casa no para nada no limitamos a las audiencias cada vez aparezco menos pero también porque bueno porque las dificultades tecnológicas no lo han permitido quería aportar algo para los para los docentes que estaban escribiendo porque yo hago clases bueno hago clases en la universidad pero pero justo el otro día me tocó de hecho me tocó hacer la prueba hace poco día un pequeño diplomado de educación y creo que es súper interesante por lo que pude ver ahí y leer es focalizar la educación en el estudiante me parece que eso puede ser algo súper bonito y hacer de la educación algo donde el estudiante participe muchísimo en la sala de clases parece que ya estoy nuevamente hablando como robot ¿no? ¿sí? no te escuchaste bien lo bueno de esto es que la gente tiene que descifrar porque Alejandro igual en algún minuto pero es parte de la magia nomás de la tecnología te escuchamos bien y la idea se compartió esperemos tenerte el martes que viene Jaime también por supuesto por supuesto vamos a vamos a estar ahí me llega Torati que te dé la emoción que nos dé el coronavirus no, no, no estoy de lo más bien estoy de lo más bien porque además me desinfectan como 500 veces al día ahí en el canal así que al contrario yo creo que ya no sé ya no sé ya no sé qué saber ya no sé qué pensar Alejandro siempre un placer verte no, para mí el otro día fue y lo digo de verdad fue muy emocionante verte en el tema de tu de tu participación en el aire me emocioné de verdad porque obviamente cuando uno tiene un lazo estrecho con alguien ves lo que está ahí cumpliendo un rol no menor y me gustó mucho tu forma tan objetiva tan precisa y esa manera de poder evaluar las situaciones desde lo que debe ser desde la objetividad y desde la practicidad que se necesita y de verdad que me sentí así como así como él es amigo mío gracias por esa gracias por por entregar esa sensación que que es muy grata por lo demás cuando uno ve que alguien entrega lo suyo desde lo que es precisamente una observación muy clara muy actual y muy precisa me gustó mucho eso de ti y es la verdad que también te queremos transmitir como equipo Jaime se lo hemos dicho y muy bien Alejandro muy bien explicado porque nos pasa todo lo mismo y te lo dijimos de manera interna muy contento del trabajo que hace Jaime Coloma un abrazo grande Alejandro muchas gracias por la conexión muchas gracias a ustedes nos vemos el martes yo creo que vamos a hacer un ejercicio el martes ya que vamos a ver de qué manera influye en la casa el número que tenemos ya que bonito ya ya pues perfecto qué pasa con el número de mi casa si mi número por ejemplo es 13 si sumo porque es la sumatoria de los números acuérdense siempre si el número es 1900 y tanto va a depender de cómo lo pronuncias porque hay gente que dice yo vivo en el 1850 cuando la gente pronuncia de una manera los números esa es la energía que el número le corresponde por lo tanto ahí vamos a ver cómo arreglar ese número que de repente suele generar dificultades traban hay gente que tiene números que yo voy a la casa y digo con razón ustedes no prosperan porque este número traba la posibilidad de que avancen hacia algo favorable cómo transformar ese número en una energía más positiva cómo hacer que ese número nos ayude por ejemplo a que todo sea más armonizado todo sea más dinámico todo sea más resuelto ¿ya? así que vamos eso el martes ¿ya? ¿cuáles son los números más positivos? ¿cómo llegar a esos números positivos? ¿cómo cambiar los negativos? ¿cuáles son los números neutros que de repente que de repente nos tienen ahí como en un proceso de oscilación o proceso de estancamiento ¿ya? Maestro Alejandro Ayun gran maestro gran Jaime Coloma gran Alejandro Ayun han estado en conexión muchas gracias a ustedes por estar en el Ley Positivo 21 a 30 horas el próximo martes recuerden que estamos en Facebook y en YouTube se pueden suscribir un abrazo grande buena semana gracias